Música Colorado fue nacencia y guasabe mi procedencia Siempre estamos listos pa' chambiar Nos rajamos, le sabemos buscar Agradecido estoy por el padre que me tocó Sus consejos siempre llevo yo A donde sea que me encuentre yo Varias cosas me han pasado La vida se me ha golpeado Hermanita como te extraño Te recuerdo siempre al diario Cada vez trato ser mejor Y así suena el grupo lateral viejo A gorditos como han dejado Bien que siga la mata dando Por mientras yo sigo disfrutando Veo que todo se va acomodando Un saludo mi temada Puro pa' adelante, pa' atrás diviada Yo sé grande y me ha ayudado Hay que ser buenos chavalos Me les despido cantando Esta pieza que escucharon Cada vez trato ser mejor Oh, 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 oh ¡Gracias!